La música de Marasco Buenas noches a los dos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy contento Complicadito con la garganta, pero en lo de menos No, no hay problema, tenemos hoy a Sergio acá No, va a hablar usted también, Sergio El joven del grupo ¿Ha vuelto el micro y tu sengó que los muestra a ustedes? ¿Está recorriendo el distrito? Sí, sí Está como muy agrandado, ¿no? Como muy contento Una muy buena elección No se lo diga dos veces No, no, que es en el comentario No, eso no es nada, me dejan mostrar algo En primer plano, ¿qué cámara es? Ah, bueno, a la señora Lourdes, por favor Está calentito, para los hinchas de Boca Tenemos poco tiempo No, ahora hoy Ahí téngalo, ahí téngalo Estuve con el presidente de Boca hoy Y nos regaló Bueno, regaló no, lo pagamos A mi sobrino jefe de campaña, Sergio Y bueno, carnet de Boca ¿Quién es el jefe de su campaña? Sergio Marasco Bien Hay que aguantarlo, Sergio ¿Cómo levantamos ahora la nota? Mirá la cara de Sergio Marasco Sí, sí, no puede decir Mostrálo, ahí está, fuera de luz Salud Mostrá el carnet también, dale No, ya está Que vamos a estar mostrando el carnet Ojo, que puede ser un signo de atraer votantes Y algunos se unir Mirá, yo lo que les digo De aire River también Yo les aseguro que el futuro intendente de Ituzaingó Va a ser de Boca Es una primicia Hay uno de Boca Es reemplazarlo El futuro intendente de Boca De Ituzaingó va a ser de Boca Se puede interpretar de dos maneras Les traje una primicia Sergio, ¿cómo? Dejalo porque está loco No, hoy sí Hoy está como exultante ¿Vos cómo viviste esta elección? La verdad Porque hubo idas, vueltas Que el puesto, que estoy acá, que estoy allá Que me quedo acá, terminó allá Yo te dije que era como Tevez Vos estás en cualquier lugar de la cancha Ahora ya estamos en titular, viste, Tevez Ya juega con Messi ¿Y cuáles son las expectativas que tenés en frente hoy? Y ahora mejorar lo que se hizo Yo creo que se hizo muy buena elección Si bien se trabajó para eso Pero se hizo buena elección Apuntamos a más, como dijo Osvaldo O sea, estamos bien Yo creo que estamos mejor Que antes nadie Era como un desafío Es un partido, es nuevo En la provincia es nuevo O sea, y así todos Llegamos a muchas familias Y nos falta llegar a muchas más El mensaje está Uno puede interpretar el mensaje Que, y de muchas maneras Hay una propuesta Donde se ve Tanto municipal como provincial Diferente a lo que Se ve, a lo que viene gobernando Son muchos años De un lado provincial Y del otro lado municipal Son muchos años Que está el mismo Osvaldo, tanta propuesta de cambio Tanto cambio, tanto cambio En palabras de Mauricio ¿Te parece que se torna un poco creíble? Mirá, puede ser que Que haya saturado un poco Y de hecho Eso está cambiando La palabra cambio está cambiando Ya se habla más de Cosas más concretas Es cierto Esto que sentís vos Lo sentíamos nosotros también Y ya se nota en el Discurso de Mauricio Y de todos Pero bueno, sí, es cierto Tenés razón Es una buena crítica Después de una autocrítica Volvimos a la figura futbolera ¿No? Y se habló mucho de fútbol No, de nuevo, va a mostrar el carnet No, no, no En las elecciones En las primarias Sergio Massa quedó en el tercer lugar Detrás del candidato Del oficialismo Daniel Scioli Y de Mauricio Macri ¿Qué piensan que puede llegar a ser El masismo como árbitro En esta elección? Digo Hoy por hoy En lo distrital Hay alguna posibilidad De acercamiento Con las fuerzas del masismo Al menos algún acuerdo Que tenga que ver Con lo institucional Como por ahí propone Macri con Massa Mira, como siempre decimos Cuando vengo acá Es para hablar con sinceridad Si hay charlas Sí hay charlas Si va a haber acuerdo No, porque hasta legalmente No existe un acuerdo Claro No existe la posibilidad Por la PASO Claro Y aparte Si no se rompería el espíritu De la PASO Que tiene muchas cosas buenas Realmente Sí hay charlas Si vos me preguntás Si he hablado con Carlos Acuña Si he hablado Si he hablado con Roberto Rocha Si he hablado ¿Hablaste con Acuña? Con todos Ah, con nosotros Yo he hablado con todos Hablado con todos Creo que estaba Creo que se iba a algún lado No sé bien Pero he hablado con todos Como hablo con todos Como hablo con la gente del ARI Como intento También espero Romper algunos prejuicios Y que la gente de Margarita Segovia Charlar ¿Y tú sabes Bueno, cuáles serían Las cinco medidas de Estado Que quisiéramos lograr? Tenemos una gran oportunidad Teníamos nuestra candidata Gobernadora Que parecería Para nosotros No es ninguna sorpresa En serio Y esto yo lo he hablado Hace meses atrás María Eugenia Vidal Es la que Cuando estuvo el problema Lindoamericano Era la que ponía la cara Una piba de mucho carácter Muy ejecutiva Y ahora tenemos Una gran oportunidad Que sea gobernadora Vive acá Acá a cuadras En Castelar ¿Lo ves posible realmente? Sí, totalmente ¿A Vidal gobernadora? Yo sinceramente Lo digo Por los méritos de ellas Hoy es De todas las elecciones Que es lo emergente Que sale nuevo Uno podría decir Lustó En Capital Algo nuevo Diga que haya salido Que no es tan nuevo Porque Este Si me Ya estuvo con Cristina Pero el valor Que emerge Es María Eugenia Vidal Como nuevo Como lo fresco Y hoy es La figurita Difícil Hoy es tener El as de espada Decíamos que Decían que era un cuatro copas Es el as de espada En serio Y el que quiera Será un ancho de basto Pero sinceramente Lo digo Y sin ofender Porque del otro lado Muchas veces Quieren meter miedo Y yo digo Bueno Si tenés a María Eugenia Vidal De acá de la zona Y acá está Aníbal Fernández Como la otra posición Bueno Cada uno sabrá Yo creo que solo Por méritos de ella Sobran O sea Ustedes también Depositan En el caudal Que pueda obtener En la provincia Más allá de Mac En este momento María Eugenia Vidal En la provincia De Buenos Aires Tracciona más que Mauricio Bueno Lo ha demostrado En esta elección Tracciona Bueno Pero ahora Ahora más Hoy mi demás Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal Porque se lo ha ganado Hay una gran Empatía Entre la gente Y ella Hay algo muy especial Eso es verdad Esta chica Agarró En marzo El año pasado Febrero Yo me acuerdo Cuando la conocí En marzo Así personalmente Decía Sola Te soy sincero No había apoyo Logístico Ni plata Sola se fue A ver los 135 Municipios Un día Te estoy hablando Hace dos meses Le digo María Eugenia No tengo Ni un folleto tuyo Me dice Yo tampoco Sinceramente Mauricio la quiere Muchísimo Yo creo Una de las personas Que más confianza Le tiene Es un gran valor Se van a llevar Una sorpresa Incluso gobernando Tiene mucha personalidad Mucho carácter Muy ejecutiva Podemos arrancar Con tu pregunta después Como no No a mí Bien Ah ¿Vos le das paso a no a mí? ¿Qué sos? ¿El representante de la señora? Le manejo la carrera Así le está yendo Pobre La semana que viene En algún bloque de programa Va a haber un recuerdo Un homenaje a un amigo Que está cumpliendo años Por estas horas Nada más Le mandamos un abrazo Un beso desde aquí Con más de 70 años De trayectoria comercial Como dice nuestra querida locutora Es locutora y amiga Ya locutora queda poco Y queda chico Qué uñas No es mí No le vi hoy Lo dijimos en la apertura Quien cumple años también hoy Es Gerardo No le dijo para arañarte mejor Para arañarte mejor Sí, claro Terminó la pornografía Sí No No Tiene nada que ver La escucho 70 años de trayectoria comercial Traverso Sociedad Anónima Si usted tiene un pecho Veterinaria Supermercado Canal Verde O locales de venta De productos para mascotas Llame a Traverso De Alerjú Sociedad Anónima Estampa Alimento balanceado Para mascotas De primer nivel A precios muy accesibles Estampa Gatos Cachorros Y adultos En sus envases De 5 y 20 kilos Traverso tiene Todas las marcas Y su exclusiva Línea de productos Galgo Traverso Sociedad Anónima Plans en 1400 Y Tuzango 4623 3832 Traverso tiene Las mejores marcas Y Coco Voy a ser reiterativo Como lo he sido Durante todos Estos últimos programas Debería cambiar Los mejores precios Qué grande Coco Es un show aparte Dedicado En su cumpleaños La semana que viene Hablaremos Dedicado a un amigo La semana que viene Porque siempre uno se guarda eso No a mí por favor Bien Bien Me gusta eso Se habla de cambio ¿Cuáles son los puntos De cambio en Ituzango Que propone el PRO? Fundamentalmente Hay cambios de formas Hablo a nivel nacional Provincial y municipal Las cosas concretas Que yo te podría decir Obviamente Que nos vamos a ocupar Del tema de las cloacas Obviamente Que nos vamos a ocupar Del tema De la seguridad De la agua corriente Pero hay algo Que queremos Darle otra impronta Cada uno Tiene su impronta Nosotros En ciertas caminatas Que hacemos Lo que notamos Más allá De las grandes cosas Que pueden estar faltando Y también las que se hicieron A veces son pequeñas cosas Que se podrían resolver Muy sencillos Y yo creo que eso Ya tiene que ver Con el desgaste De 20 años Pero no solo Del intendente De los directores Los secretarios La misma gente Entonces donde vos ya Es como te puede pasar acá Después de mucho tiempo Pasás Y no ves Si hay una rama tirada Porque ya te acostumbraste Eso de Escoba Nueva Barre bien Es cierto O sea Nosotros le vamos a poner Enfasis totales Al tema Seguridad Y después le vamos a poner Mucha gestión Y en eso yo lo decía La autoridad en un reportaje Tengo mucha experiencia Si bien voy a estar En Ituzango Voy a dejar a mis mejores espadas Como Sergio Crego Y voy a pasarme mucho tiempo Realmente en La Plata Y en Capital Federal Porque ahí se consiguen los fondos Ustedes recuerden En el 2005 En mi gestión Logré Traer las cloacas Pero no solo para Ituzango Sino para lo que era La zona oeste La región oeste Convoqué A la gente de Hurlingan A la gente de 3 de febrero Y a la gente de Morón Las reuniones de eso Se hacían en mi oficina Digo Porque cuando nos dijeron En Ituzango Bueno Pero en la región oeste Estaban también Los otros distritos ¿Qué quiero decir? Eso se logra gestionando Hay que ir Hay que estar Hay que pasarse horas Y se logran muchas cosas En ese sentido Bueno Como todo Escova nueva Barre bien Barre mejor ¿Estás preparado para Estás preparado para que Él se vaya a la plata Y vos Tomar las riendas Estamos hablando De una situación hipotética Sí No hay problema Por el trabajo No hay problema Se hace Hay ganas Como dijo él ¿Pero con eso alcanza? Sí Alcanza Hay experiencia también Yo vengo Parte Parte privada Así que Experiencia en gestión Ahí Bueno Dejo preguntar Porque si no me mal Sí Me faltó algo Que me la podrías hacer Vos la pregunta ¿Qué vas a hacer Lo primero ¿Qué vas a hacer Cuando llegues al municipio? Te iba a preguntar Un poco Entrelazando Con lo que decía Noemí recién Vos hablabas De que entre Casi todas las fuerzas Políticas de Ituzango Hay 4 o 5 puntos En común Respecto a lo que se quiere Para el distrito De esos temas ¿Cuáles son los más importantes? Y tomo tu sugerencia Entonces ¿Qué es lo que Ituzango Necesita de modo imperativo? Incluyo al oficialismo Sí, claro Bueno, obviamente El tema cloacas El tema seguridad El tema agua corriente Y después elegiremos El tema ecología Si somos un municipio ecológico Y el otro tema Es fuentes de trabajo Ituzango Tiene muy baja densidad Vos pensá que ¿Pero eso lo puede resolver Un municipio? Sí Obviamente Obviamente Mirá Dos temas Ituzango Tiene 38 kilómetros cuadrados 3 de febrero Tiene 39 kilómetros cuadrados Yamaha Cuando vino Ituzango Fue un año Que mi hermano Estuvo detrás de ellos Con los de Yamaha Trabajando con el intendente Con Descalzo Y lograron que Yamaha Esté Con 60, 70, 80 empleados Y va a traer 50 más Ahora me entero Que ese Yamaha Se fue Digo Ese tipo de cosas Quiero cambiar Si vos me dijeras Otra cosa que quiero cambiar Pero ya dentro De la cosa más Más jugada Y ya lo estoy hablando Con la gobernadora Con la futura gobernadora Creo que nosotros Hemos cometido Un error estratégico En Ituzango Uno de los peores Estratégicos Que es Lo de la Que era la ciudad judicial Alcaldía Cárcel Las únicas 14 hectáreas Que teníamos Ituzango Para un polo Tecnológico No contaminante O polo universitario O deportivo O de viviendas Se lo terminamos Regalando A la provincia Por nada Y trayendo Una cárcel De baja calidad Y ¿Esto no fue En tu gestión? No, no No fue No, no Yo fui uno de los Que me oponía Me oponía Firmemente O sea Pero bueno A ver Hay que ponerse En el lugar En ese momento El país estaba parado Entonces era una forma De ocuparlo Sí, hubo Hubo también Vamos a hacer justo Hubo pavimentaciones Que se hicieron Pero fueron 20 cuadras No culpa nuestra Si compensaban La provincia Nunca cumplió con nada La provincia Yo sé que el convenio Era 70, 80 cuadras Pero nunca cumplió Se compró un problema Y tú Vayan a contarla Un alcaldía Compramos un problema Ahora si vos me decís a mí Para mí es facilísimo Esa alcaldía Se habla con la jornada Se pone en otro lugar Fuera de lo urbano Y los industriales Compran la tierra Con el Estado Y ahí Bueno Una preguntita Que tiene que ver El otro día Entrevistamos en la radio Al secretario general Del municipio De Itusengó Carlos de Ángeles Primero de todo Elogió la elección Que había hecho Marasco Pero nos tiró Una primicia Diríamos ¿No es cierto? Que tiene que ver Con realzar La avenida Néstor Kirchner Ex Rivadavia Desde Plas Parera Hasta Ortiguera Permitiendo La ejecución De obras De distintas Características Habitacionales O para el comercio Con beneficios Muy grandes Sin cobrar Con beneficios Muy importantes Es un proyecto Que ha sido enviado Al Consejo Deliberante ¿Cuál es tu opinión Sobre esto? Coco Eso lo hice yo En el 2005 Fíjense Todos los diarios De la época Se hizo Hasta la maqueta Invité a todos Al primero que invité Es a Osvaldo Ferrero Vinieron todos En ese proyecto ¿Vos proponías lo mismo? Quitar impuestos Que se instalen Obvio A ver Yo me río Primero quiero Confirmarle eso Lo de Rivadavia Abandonada Porque aparte No tiene hasta problema Porque miran hacia las vías Es un lugar Totalmente abandonado También digo Lo siguiente Yo no hubiese hecho Tan alargado El centro comercial La parte Hubiese llegado A dos cuadras De la plaza Para un lado Y para otro Y no me hubiese metido En las casas Digamos Y te soy sincero A mí me conviene Particularmente Porque tengo casas Por ahí Que no tendrían Que haber entrado Cuando yo lo hice Sobre la zona No entraba Entonces eso Claro que estoy Totalmente de acuerdo Como hay que estudiar Bien el pueblo de Ratti El pueblo de autopista De este lado Como la Panamericana Pero el de Rivadavia Es obvio Es una cosa Sencissima Si Rivadavia Da una imagen Para Itucengono La mejor La ex Rivadavia El otro día El otro día Me pasó Que íbamos Que íbamos a comer A lo de Parisi Del otro lado Del lado sur Y que el lado sur El proyecto nuestro Del 2011 Estoy trabajando A full Por las tierras Del Atlético Y las tierras Para el Club G Y lo vamos a lograr Porque no es difícil Son 16 hectáreas Que están del lado Del sur Abandonadas Y las vamos A ocupar Y ya estamos hablando Con la gente De Capital Y estamos hablando Mismo con la gente Del municipio Eso tiene que ser nuestro Tengo poquito de tiempo Esperá Esperá un cachito Tomá un poquito de agua Para que la garganta Se te componga Desde el emprendimiento Privado En menos de un minuto ¿Qué le falta a Ituzengo? ¿Por dónde apuntarías? Desde lo privado Falta mucho todavía Para mí Lo que es el polo industrial Hay que desarrollarlo más Porque eso va a dar Mucho trabajo Y la idea es que le dé trabajo A gente de Ituzengo Entonces Eso es como Que vos los alejaste A los industriales ¿Qué beneficio tiene Alguien que viene A poner en la industria De Ituzengo? No está ni bien delimitado No tiene ningún Ningún atractivo Entonces hay que Trabajar fuerte con eso Aparte de Resaltar esas zonas Que están muertas Como dice Osvaldo Para traer Primero Más densidad poblacional Y segundo Que haya más comercio Donde vas a generar Bien más puestos de trabajo ¿Seguirías el trabajo Que ha hecho La red con las industrias? Sí Hay que reforzarlo Yo creo que es un trabajo Que se empezó Y que le falta Le falta bastante Le falta bastante ¿Dónde pondrías el acento? Porque me hablaste Tengo que cerrar Sí La autocontesto Tengo que cerrar Porque hablaste De seguridad De cloaca Y se yo Pero Son todos los mismos temas Que si tuviera descanso Me lo permitía también El personal municipal Lo primero que pienso hacer A ver Atentis muchachos Que trabajan Aplicando las técnicas Que siempre usé También en el municipio Que son las técnicas De la psicología social De trabajar en el circular Es reunir a todo el personal Obviamente que no va a ser Todo de golpe Lo primero que vamos a hacer Es sentarnos con todo el personal Porque son los que más saben Yo tengo una opinión Muy buena de ellos Yo creo que el sistema A veces aplasta En la medida que uno Les dé libertad De pensar y de crear Quiero dignificar El trabajo municipal Ustedes deben recordar Como era en 1996 Cuando empezó 95 en realidad Que llegaban Y te servían Un jugo de naranja Un café Cuando entrabas al municipio Los primeros seis meses Lo primero que voy a hacer Es hablar Como Yo soy un gerente Por cuatro años Y no voy a renovar Ya lo digo Soy un gerente Por cuatro años Y hago lo que hago Cuando voy a las empresas ¿Eso tiene que ver con salarios? ¿Vas a mejorar el salario de trabajadores? No, todo Identificar primero Yo he sido presidente De compañía de seguro De empresas Que han tenido mil empleados No tengo problemas Por la cantidad de gente Lo primero es dignificar a la gente Escucharla Porque son los que saben Obviamente A los secretarios Directores Yo no pienso cambiar a nadie En la medida que sea deficiente Porque si no empezamos con esto Llega un partido político Lo saca Dignificar Dignificar El salario a veces A veces es lo menos importante El tema es que se lo valorice Que se lo dignifique Que no se lo maltrate En ciertos sectores Que se lo tenga en cuenta Y obviamente Obviamente Un empleado municipal Y eso no lo quiere nadie No lo quiere el intendente actual Está ganando 3.800 pesos 3.800 pesos Dijo Marasco Lo va a llevar al doble Señores me tengo que ir Dame los regalitos Flor Porque se llevan algo dulce No lo están necesitando No le trajeron El jefe de campaña No les trajeron Ustedes no hay muchachos Porque no me alcanza el presupuesto Si alguien me ayuda un poquito Bien Llévese esto mi querido Cosas dulces de la confitería Alemana de Castelar Un abrazo Muchas gracias Un abrazo a Villarreal Que es tan amable con nosotros Con nuestro catering Cambiaste la cortina En nuestro programa Hoy rompe con nosotros Lo heap ¡Gracias!